Buscando a Sofía Construcción de horno paso a paso 6 Sexto, colocar la chimenea y cerrar la bóveda del horno La chimenea se colocó externamente sobre la boca del horno Se está utilizando material reciclado del horno que se construyó hace 15 años Para continuar en levantar la cúpula y cerrar la bóveda Utilizaremos estos ladrillos de barro Cuando uno utiliza los ladrillos simétricos Entonces al comenzar a levantar la cúpula A partir de la cuarta hilera se tiene que dar una inclinación En este caso estos ladrillos tienen una inclinación aproximadamente de 10 grados Por lo tanto ayuda a cerrar más fácilmente la cúpula del horno Además utilizamos el barro para asentar los ladrillos Recordemos que estamos trabajando sobre una circunferencia Cuando se colocan los ladrillos siempre existe un espacio Entonces se debe rellenar con barro Se está cerrando la bóveda del horno Y utilizamos como material adhesivo El barro para asentar los ladrillos de barro Al cerrar la cúpula del horno Al cerrar la cúpula del horno Al ser una circunferencia Tenemos que utilizar ya fracciones de ladrillo de barro Cuando usamos como material adhesivo Copa del horno Invitaan los barros Después de brome de agua El barro para asentar los barros C монSC Aprende los barros Tenían más ¡Gracias! ¡Gracias! Al cerrar la cúpula se utiliza como una cuña una fracción de ladrillo para que ejerza una presión en toda la circunferencia. Para ello adaptamos esta fracción de ladrillo para que ingrese de una manera que ejerza esa fuerza sobre toda la cúpula del horno. ¡Gracias! 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 Rellenamos con barro los espacios que quedaron al colocar la chimenea y al cerrar la cúpula del horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!